¡Adiós! ¡Adiós! El burrito sencillo va solito al corral Buscando el amor bueno que te dé libertad ¿Cuántas veces corro y no te puedo alcanzar? Yo me pongo tu uniforme y vos me das el porfaz Tú canté de una idea que nunca te tragas Esa gran salagoria que te muestra papá ¿Cuántas veces corro y no te puedo alcanzar? Yo me pongo tu uniforme y vos me das el porfaz Sí, vamos que no ¿Cuántas veces corro y no te puedo alcanzar? Yo me pongo tu uniforme y vos me das el porfaz ¿Cuántas veces corro y no te puedo alcanzar? Yo me pongo tu uniforme y vos me das el porfaz Yo me pongo tu uniforme y me das el porfaz ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!